Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de un álbum muy especial, muy particular Muy particular para la banda de la cual estamos hablando llamado Between the Buttons Bien, este disco que es el disco pop por excelencia de los Stones, el disco inglés de los Stones por excelencia Y que sin lugar a dudas es un hijo de su época Bien, un disco, uno de los pocos de los discos de los Stones que lo escuchas y lo podes meter exactamente en el año en el cual salió Que es principio del año 1967, bien Hay muchísimo para decir de este disco, ¿por qué? Porque es un disco que divide las aguas, este y el próximo, bien Porque hay gente que los ama y que de alguna manera justifica lo variado que eran los Stones con estos discos Y hay otra gente que los odia, los aborrece porque dice estos no son los Stones Eran los Stones queriendo copiar a los Beatles, que se yo, que se cuando Y para mi, digamos, yo estoy mucho más cerca de la primera parte, bien Los Stones son una banda tan grande, tan importante y tan buena Yo siempre digo que los Stones es la mejor banda de todos los tiempos Por este tipo de cosas, por discos como Between the Buttons Porque los tipos te hacían un disco de blues, como te hacían un disco de pop, como te hacían un disco de hard rock Y no les importaba nada, les chupaba un huevo Si bien, si bien de alguna manera, Between the Buttons estuvo marcado por la época Como dije anteriormente, es un hijo de su época, ¿no? Y bueno, y muestra la capacidad que tenían los Stones para mutar y cambiar su sonido entre disco y disco No hay mucha historia para hacer entre Aftermath y Between the Buttons A ver, Aftermath fue un disco muy bien recibido por la prensa, muy bien recibido por las ventas Si bien como disco en sí, fue uno de los que menos vendió hasta ese momento, ¿bien? Cabe señalar este pequeño detalle que cuando yo lo descubrí dije, ¿what? Verdaderamente Aftermath tardó un poquito en meterse dentro del gusto del Stone promedio Pero, por primera vez los Stones habían hecho un disco Pensando que sea un disco y le había gustado mucho la idea Y se habían sentido muy conformes Entonces, empezaron a trabajar en el próximo, que iba a ser Between the Buttons Teniendo en cuenta lo siguiente Querían hacer un disco que les acerque a nivel sonoro al pop más representativo de esa época Al pop más sencillo Quisieron sacarse un poquito el dejo de blues que tenía aún Aftermath Hicieron un disco mucho más llevado a lo que era la música popular de ese tiempo O sea, el pop, punto Así, no más, lisa y llanamente ¿Pero qué ocurre? Cuando estaban haciendo este disco lanzaron el single Let's Spend The Night Together, Ruby Tusty, ¿bien? Y miren lo que es Miren lo que era ese tiempo, ¿no? El single Let's Spend The Night Together Fue censurado en muchos lugares Las radios no lo pasaban por esa frase Vamos a pasar esta noche juntos, ¿bien? Y fíjense en una cosa, cómo cambia lo políticamente correcto de un momento a otro Si al día de hoy hubieran sacado este tema, no hubieran tenido problema Pero si hubieran sacado Under My Stone En este tiempo, se hubiera armado un quilombo bárbaro Y en el momento en el cual salió en el año 1966 No pasó absolutamente nada, ¿bien? Era un tema que llamaba la atención Porque en ese tiempo no se utilizaba ese tipo de lírica Pero pasó sin ningún problema, ¿bien? Eso demuestra cómo según en el momento histórico en el cual estemos parados Algo es políticamente correcto o no, ¿bien? Y tocaron en el recital, en el programa de Ed Sullivan Cambiaron el título de la canción Así que creo que era Pasemos un momento O vamos a pasar un momento juntos Algo por el estilo que también se puede maninterpretar tranquilamente Pero bueno Y así terminaron haciendo Between the Bottoms Cabe resaltar que esta es la versión inglesa, ¿bien? La americana es la misma Solo que pusieron los singles Porque este disco se pensaba Que no tenía ningún hit en sí en particular Que no tenía ninguna canción Que pueda enganchar a los compradores Y en Estados Unidos, como lo dijimos varias veces No le gustaba comprar singles Le gustaba comprar discos De una manera de enganchar a la gente Era poner los singles dentro del disco, ¿bien? Y se sacó, lamentablemente, una de las mejores canciones Que tiene este disco Que es Backstreet Girl ¿Bien? Así que bueno, cabe resaltar eso Pero Abel Abel, Abel, Abel Me dice Bueno, a ver ¿Qué tenemos para decir de Between the Bottoms? Es un disco que de alguna manera Y de alguna forma Sí, es muy difícil No comparar este disco Con los Beatles ¿Bien? Porque si vos haces música popular De esa época La comparativa con los Beatles Estás en Inglaterra Y sos una banda De pop La comparativa es Sin lugar a dudas Hasta necesaria ¿Bien? A ver, como se pueden comparar los Who Como se pueden comparar los Kings De esa época Yo me atrevería a decir Que a nivel música Este disco está mucho más cerca De los Kings De Something Else Que de lo que hacían los Beatles En ese tiempo ¿Bien? Y la portada Por decirlo de alguna forma Es un afano Entre For Sale Y Robert Soul ¿Bien? A mí siempre me parecía Una mezcla de los dos Y bueno Y vamos a sacar una portada Parecida a esa Y quedó esto Y de alguna manera Desde su portada Estaban diciendo Los Stones Que se habían dado vuelta Hacia el lado del Pop Este disco limpia Completamente Toda Pequeña Secuela Que haya quedado ¿Bien? ¿Bien? De De Blues De discos anteriores Y es puramente Un disco que Va más hacia el lado Del Britpop Verdaderamente Yo vuelvo a decirlo Para mí es más comparable Con los Kings Que con los Beatles Este disco Pero Si hay que compararlo Con los Beatles De alguna manera Si Aftermath Se lo puede comparar Con Revolver Este Es más comparable Con Robert Soul ¿Bien? Porque es un disco Más popero Es un disco Más tranquilo Donde no hay tanta Alaraca No hay tanta Alaraca Psicodélica Si bien Hay alguna Que otra canción Que tiene algunos tintes Y después El otro disco Vamos a ver Para qué lado vamos ¿Bien? Así que bueno Between the Bottom Es un disco Muy particular Ahora bien Vamos a dar La opinión Finalmente La opinión ¿Es un disco Bueno O es un intento Fallido? ¿Qué es Between the Bottom? Ah y cabe resaltar Para seguir metiendo Un poquito historia Que la parte de atrás Son dibujitos De Charlie Watts Bien Que en su tiempo Se lo criticó Bastante El disco Por tener esta Esta contraparte Bien Y a mí me parece Maravillosa Y Charlie Watts Sos Dios Hermano Bueno ¿Qué me parece A mí Between the Bottom? Verdaderamente Es un disco Fallido Verdaderamente Es un disco Muy interesante Eh Para mí Between the Bottom Es Lo digo Lisi llanamente Uno de los mejores Discos de pop Que salieron En el año 1967 Uno de los discos Que mejor envejeció Del año 1967 Porque ¿Qué ocurre? En ese año La psicodelia Le da un tinte Muy parecido A todos los discos Bien Que era versátil Sí Que sé yo Que sé cuánto Los Hollies Con Evolution Digamos Sacaban discos Psicodélicos Ahí está Sargent Pepper Imagica la Mystery Tour Obviamente Tenemos a los Who con Sell Out Que tienen muchas cosas De psicodelia Tenemos a los Kings Vuelvo a repetir Con Something Else Que tienen unas cosas De psicodelia Pero Inteligentemente Para lo que es la actualidad Between the Bottom Se despega un poquito De eso Intenta que lo importante Dentro del disco Sea el sonido De la banda más puro Que parezca que Aparte de ser un disco Muy cuidado A nivel producción Hasta Hasta este Momento Between the Bottom Es el disco Mejor producido De los Stones Al menos Para mí Que lo importante Sea la banda Y no los efectos Lo importante Sea como toca Bien Charlie Watts Como toca Bill Wigman Como toca Keith Richard Brian Jones Y como canta Mick Jagger Que los efectos Que podían meterse En el estudio En sí Y de ahí También aparece Como suma importancia La imagen De De Del amigo Brian Jones Bien Por decirlo De alguna manera Igual Ya en este disco No es tan importante Como en Aftermath Bien No es que Se pone Tanto El equipo Al hombro Para meter Para meter Diferentes Instrumentos Si bien acá Hizo grandes Cosas Y grandes Maravillas Bien Así que para mí Between the Bottons También es un ejemplo Perfecto Para aquellos que dicen No pero los Están haciendo el mismo Sonido Escuchate Between the Bottons Y que tiene que ver Esto con el sonido De Sticky Fingers Que tiene que ver Esto con el sonido De hasta me atrevería A decir Su majestad De satánicas Que tiene que ver Este disco Con el sonido Hasta de Aftermath Bien Que tiene que ver No lo sé Ustedes piensen Lo que quieran Pero no lo sé Dejámoslo ahí Que estoy bastante Caliente Por ese tema Y vamos a ir Directamente A las canciones Es un disco Que la verdad Es muy sólido Muy sólido Para mí es un disco De 8 y medio 9 Sin ningún tipo De problema Lo que pasa Que claro No es un disco Que a nivel histórico Sea muy importante ¿Por qué? Porque si uno quiere Escuchar beat pop Se va a los kings Si uno quiere Escuchar música Pop De esa época Importante Que evolucionó Y que fue muy importante Para la música Después Escucha los Beatles Sin ninguna discusión Bien Digamos que Vos te acercas A Between the Bottoms Si querés escuchar Un buen disco de pop Pero hecho por una banda Que no hacía pop Bien Una banda como los Stones Para mostrar Che mira los versáticos Que eran los Stones Vos le pones esto A uno de los que dice eso Y le agarra un ACV Verdaderamente Así que bueno Vamos a las canciones El disco Cabe resaltar Que la versión inglesa Empieza con Yesterday Papers Y la versión Yang Empieza con Let's spend the night But acá vamos a hacer La versión inglesa Bien Y este Red Papers Es un tema Bastante oscuro Con esa especie De marimba Que tiene Que ahí aparece Brian Jones No tocada Con tanta importancia Ni está tan arriba En la mezcla Como en Under My Toms Pero le da cierto Airo oscuro Me encanta el sonido Del bajo En este tema Es un tema Popero Pero al mismo tiempo Vuelvo a repetir Reboza oscuridad Por todos lados Bien Me parece un tema Brillante Después viene My Obsession Que de alguna manera Es un tributo Yo lo veo así De la música De los 50 Porque lo que hace Mick Jagger O más que nada Kay Richard Con los coros Es muy parecido A lo que hacían Las bandas de chicas De los 50 Bien Pero llevado a algo Mucho más Oscuro Mucho más Sesentero Bien No voy a dar Muchas más vueltas Sesentero My Obsession Me parece Un tema Que no es De los mejores Del disco Pero Muestra Como los Stones De a poco Se estaban abriendo A diferentes sonidos ¿No? Después viene El punto Tal vez más alto De este disco Tal vez mi tema Favorito del disco Que es Backstreet Girl Si hubieran hecho Backstreet Girl Al día de hoy Es otra de las canciones Que vos decís No viejo No No La canción Es hermosa Es preciosa Es bonísima Tiene Bonísima Tiene Hasta mezclo El italiano ¿Vieron? Tiene Arreglos por todos lados Tiene ese Acordeón Creo que es Lo que suena Que hace Le da Un sonido pastoral ¿Vieron? Pero al mismo tiempo La letra Es fantástica O al menos Si a la edad De vez hace una letra Como esta El quilombo Que hubieran tenido Los Stones ¿Por qué? Porque vos pensás Que con este sonido Precioso Hermoso Si bien La melancolía De la música Te hace pensar Que algo no está bien En esta relación Si no entendés La letra Habla de que el tipo Se va a casar Y le está haciendo La canción Al amante Digamos Por decirlo de alguna manera A su Backstreet Girl Bien A la chica Que tenía ahí De trampa Diciéndole que No me llames A mi casa Mientras estoy casado Porque te Vas a tener problema No te metas En mi vida Vas a estar fuera De mi vida Nada más Me voy a sacar Las ganas Con vos Le dice Más o menos Le dice Y ya la mente Un puntito Un puntito Menos Le dice eso Bien Y musicalmente Me parece La canción Mejor realizada De todo el disco Es preciosísima Si este tema Lo hubieran hecho Los Beatles Le hubieran cambiado La letra Para quedar bien Con todo el mundo Y hubiera sido Uno de los Grandes temas De Robert So Pongamos que Tranquilamente Bien Después viene Connection Un tema Pop Bastante alegre Bastante Happy Bien En el cual Es muy saltarín Extraño Dentro de la discografía De los Stones Un estilo de canción Así Pero está bastante bien Después viene Otra de mis favoritas Una balada Preciosa Que bien que les quedaba Las baladas De este estilo A Mick Jagger Que es She Smiles Sweetly Hermosa Preciosa Muy 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 bella Esta canción Principalmente Por Como evoluciona La canción Desde la voz De Mick Bien Se va haciendo Con una especie De aura Y pega Y Buenísimo Después viene Cool Come Uncollected Que es una canción Que hace acordar A los Kings Más que nada Bien Un tema Medio de Ragtime Bien Que cada vez Va acelerando Su sonido Y cada vez Se va haciendo Más rápido Y cada vez Muestran Cómo tocan Estos muchachos Que eran una bestia A mí me gusta Como tema Medio de chiste Dentro del disco No es un tema Que yo le diga Che ¿Querés escuchar el disco? Empezá por acá No Pero dentro del disco Le da una frescura Impresionante Bien Después viene All Soul Out Que es uno de mis temas Favoritos del disco Si no está ahí Conjunto con Backstreet Girl Que me encanta La estructura De la canción Musicalmente Cómo le pega A Charlie Si vos tenés dudas Si Charlie Watts Es un buen baterista Es un buen baterista No tenés que escuchar Between the Bottoms Porque en un tema De pop En un disco De pop Que se le da Alta importancia A la batería Bien Eso es Para mí característico En Between the Bottoms Las cosas que hace Con la batería Charlie Watts Son una locura Bien Y al Soul Out Es verdaderamente eso El trabajo de batería Pegar cuando tenés que pegar Subir la intensidad De la canción Desde la batería Es una cosa maravillosa Y aparte Bueno Mick Creo que Mick En este disco Dio un salto A nivel cantante A nivel En interpretación A nivel Todo Bien Mick De a poco Se estaba transformando En ese ícono rockero Que iba a ser El día de mañana Y al Soul Out Es la prueba Y el ejemplo De eso Después viene Please Go Home El único tema Que de alguna manera Tiene cierto aire psicodélico Bien Tiene cierto aire De psicodelia pura Que al mismo tiempo Es el tema Que menos pega Dentro del disco Yo no siento Que Que Este lógico Es más Este tema Lo dejaron afuera De la versión inglés Yankee Y se entiende bien Que lo hayan dejado afuera Porque es el tema Que menos pega Con lo que es Between the Bottoms Y después Seguimos Con Who Beans Slepping Here Un tema Muy bueno Con cierta Carga política Social Dentro de su letra A ver Yo tengo cierto Problema con los Estonas En este estilo De canción Porque para mi Los Estonas Eran desenfado No eran Ponerse a pensar En lo que pasaba Socialmente Y yo siento Que hay cierta Cierta Desfase Dentro de lo que dicen A lo que actúan Bien Pero Aún así Who Beans Sleeping Here Es un tema Increíble Muy Muy influenciado Por Bob Dylan Todo hay que decirlo Recordemos que Bob Dylan Era muy amigo De Brian Jones Y A nivel melódico Tiene una melodía Muy buena El estribillo Estribillo Cuando entra Es maravilloso Y Está bastante bien Es uno de los puntos altos Sin lugar a dudas Del álbum Después viene Complicated Que Está bastante bien Está bastante bien Es un tema Muy interesante Y después viene Miss Amanda Jones Que de alguna manera Es el rockerito Del disco ¿No? A mi me gusta mucho Me gusta mucho El riff Me gusta mucho Como suena la banda Me gusta mucho Cuando entra el puente Hey girl Esa parte es brutal Un ejemplo De cómo hacer Una buena canción Hay gente Que no le gusta Porque piensa Que los Stones Están queriendo Hacer rock En un disco Que es pop Y como que rompe La lógica Del disco Déjense Si es un demazo Es un demazo Chicos Y apá viene Something happened to me yesterday En el cual Me parece a mí Me parece a mí Que de alguna manera Hace su debut Kay Richard Como cantante Si hay un tema anterior Que me lo salté Me olvidé Ponganlo en la descripción Pero me parece que no Un tema que Es cantado a dúo Que tiene Mucho aire A Britpop Acá vuelvo a repetir Tiene más de los Kings Que de los Beatles Verdaderamente Y es un tema Que cierra muy bien el disco Con mucho sentido del humor Que era muy común De los Kings Hacer esto Bien Y bueno Y acá se termina el disco Disco que está bueno Para callar bocas Disco que está bueno Si vos tenés algún amigo Que dice Nada Los Stones Hacían siempre lo mismo Bueno Ponele Between the Buttons Si vos tenés Alguien que te dice No los Beatles Son mil veces mejor Que los Stones Ponele este disco Porque te vas a dar cuenta Que entre ellos Mucha diferencia no había Bien Y si vos querés escuchar Un disco bueno De los Stones También te pones Between the Buttons Y tenés un buen ejemplo De ellos Un disco que Es bastante sólido Como lo vimos No tuve Nada malo decir De ninguna canción Pero que al mismo tiempo Es un disco Que está bastante parejo Que no hay una canción Que sobresaiga Como podría ser Que se yo Under My Tom En el disco anterior O como puede ser No voy a adelantar nada Bien Pero Es un disco Que se disfruta Y mucho Parejo Y se disfruta Así que nada Chicos Nos vemos en la próxima Abajo Les dejo Instagram Twitter Facebook Para que me sigan ahí Y Radio Arzum Una lista en la cual Subo temas Copada Bueno Que tienen que seguir Nos vemos en la próxima Chicos Adios Uy me quedo lejos Lo de Ahí está Más Gracias.